Desde hace 79 años, formamos profesionistas altamente capacitados y comprometidos con su entorno, que son nuestro más grande orgullo. Les informamos que tenemos abierta nuestra convocatoria 2024-2025 para el ingreso a nuestros programas educativos. Son 40 licenciaturas presenciales y una en línea. También pueden consultar las bases. A partir de hoy, el registro será a través de nuestra página web, donde está publicada nuestra convocatoria, www.unicach.mx, y está abierta a partir de hoy hasta el 20 de mayo. El registro será el 22 de febrero, así que te esperamos para que te integres a esta comunidad unicachense. Bienvenido será siempre. Nuestra oferta educativa consta de más de 30 licenciaturas en Ciencias, Artes y Humanidades, impartidas en Tuxtla Gutiérrez y 12 municipios más a lo largo de la entidad. El cuerpo docente está integrado por maestras y maestros de alto perfil, actualizados de manera constante y con habilitación para el ejercicio de la docencia. El proceso formativo está acompañado de diversos servicios universitarios que procuran una formación integral de nuestros cerca de 10.000 estudiantes. No te pierdas la gran oportunidad de ser parte de la gran familia unicachense. Por la cultura de mi raza, unicach.